Hola a todos y nos vamos al mundo de la animación y es que les tengo noticias si tú fuiste de la generación de los Sendokai y me estoy refiriendo si tú viste alguna vez o fuiste fanático del desafío Champions Sendokai te tengo una notición y es que ustedes sabrán que se había creado una segunda temporada y hasta ahí se había cancelado esta franquicia de Sendokai pero el estudio y también el canal encargado de transmitir esta serie y me estoy refiriendo a RTVI que es el encargado de esta franquicia ha anunciado que a través de 5 nuevas series, bueno 5 series que había ya dejado en el tintero regresan, no te voy a decir las demás series porque yo creo que no te van a llamar mucha atención porque son series X, pero la que nos importa es ni más ni menos que Sendokai y es que nos han confirmado para todos los fanáticos la tercera temporada de Sendokai y en lo que es su canal, ustedes sabrán que es un canal español, es RTVI y también nos han anunciado la fecha de lanzamiento de los nuevos episodios de esta tercera temporada y es el próximo 2 de junio del 2023 donde vamos a ver el regreso del fútbol tipo sci-fi y el desafío de Sendokai entonces si te interesa, si te llama la atención si alguna vez fuiste un fanático de esta franquicia de Sendokai aquí te tengo la noticia, se confirma su tercera temporada y su estreno el próximo 2 de junio del 2023 para todos los fanáticos y espero que te haya gustado esta noticia y nos vemos en el siguiente video no te olvides de suscribirte aquí a Giver System para que no te pierdas de las últimas noticias ya sea anime, videojuegos, tecnología y muchas cosas más